Hace un año me contagio de COVID y estuve a punto de morir. ¿En serio, amiga? En serio. Y aparte de COVID, me dio una pancreatitis, una... ¡No! Me dieron muchas enfermedades más y estuve muy grave. Estuve al borde de la muerte. La dura, pero... Incluso me desahuciaron los médicos porque aparte de mi... Sí, aparte de mi pancreatitis, estaba con una falla renal y estaba embarazada. Tenía seis meses de embarazo. ¡No! Pero... ¿Y todo esto ocurrió al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Y si no me hubiese contagiado de COVID, quizás nunca se hubiesen dado cuenta que... Que mi páncreas estaba casi reventándose. Entonces... En la mañana estaba... Me salió como una publicación de que me había enterado que me había dado COVID y después caí en este coma. Estuve tres semanas en coma. Y aquí estoy. Soy un milagro. No... Los médicos no entienden el cómo... Cómo viví. Así que solamente quería dar gracias. Bueno, yo soy muy creyente. En realidad, darle gracias a Dios porque estoy viva. Y disfrutando una nueva vida porque fue todo nuevo para mí. Estaba re mal psicológicamente. Y en mi vida... En general, en trabajo y todo. Y ahora, después de todo lo que me pasó, tengo un trabajo súper estable. De salud estoy súper bien. Lamentablemente mi guaguita falleció, pero al final todas las cosas son para bien, para mejor. Así que solamente agradecía con Dios que me dio una nueva oportunidad de vida. Y eso, pues quería como llamar también para invitar a los amigos a que vivan su vida diariamente. Que habrán que llamar las noticias en el mundo. Lo importante es que disfrutemos con nuestra familia. Que nos queramos hartos. Y como si fuera el último día porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Eso. ¿Cuántos años tienes, amiga? Tengo 27. 27 años. Imagínate, todo le sucedió en un tiempo muy corto. Fue muy repentino. Y estuvo a punto, a punto de tirarse la frazada de pasto, nuestra amiga. Pero, ¿tú crees que gracias al poder del Altísimo tú pudiste salir para adelante, ¿cierto? Sí, totalmente. No hubiese podido sin él porque al final uno está tirado en una cama nomás. No pensando que el día, en algún momento vas a fallecer. Aparte que Briggio va a estar en el borde de la muerte. Y sobre todo en un coma porque sueñas tantas cosas que al final... Pero no tengo ni una secuela, no tengo nada. Hay gente que queda con muchas secuelas después del COVID, que no puede respirar y todo. Y yo con nada, no quedé con ninguna secuela. Puedo trabajar, puedo hacer ejercicio, vivir mi vida súper normal. Así que no, bien, estoy súper bien ahora. ¡Oh, qué heavy el testimonio de Keila! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias, Señor! ¡Pegóname, Señor! Porque tú haces posible estos milagros, realmente, está desahuciada a Keila. Y gracias a ti, Altísimo, Señor, Jesús Cristo. A ti, gracias a tu poder, pudiste sacar a nuestra hermana Keila del ambiente. ¡Gracias, Señor! Bueno, entonces, queremos agradecer, Señor, que tú. ¡Gracias, Señor, que tú! ¡A la voz, Señor! ¡Pegóname, Señor! Porque de tal manera, nos dio todo el mundo que salvó a la hija Keila, que estaba entera de día para crear ti, que tenía de todo. Y se salvó. ¡Pegóname, Señor! ¡Gracias, Señor!